para sus vacaciones, o ya están en sus vacaciones, o no han podido irse de vacaciones. La situación económica está trastocando los planes de miles de españoles para este verano, porque el 43% reconoce que ha tenido que modificar sus vacaciones con destinos más baratos y disfrutando de menos días. Pero hay más datos, además, sobre esto. Hay familias que ni siquiera se lo plantean. Más del 16% de los españoles han renunciado a sus vacaciones este verano por no poder permitírselo, sobre todo por el encarecimiento de los transportes, el alojamiento o la hostelería. Pero es que, además, ante la escalada de precios, muchos han optado por pedir un crédito para irse de vacaciones. Las agencias de préstamo afirman que las solicitudes para irse de viaje se han multiplicado y también la cantidad de dinero que solicitan. Están pidiendo de media unos 3.900 euros de préstamo para irse de vacaciones frente a los 2.800 que pidieron el año pasado. Son más de 1.000 euros más. Patricia Suárez es portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros. Buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes. Y es que, además, pedir un préstamo es cada vez más caro. Efectivamente. Como bien estabais señalando este año, 1,7% más de familias están pidiendo un crédito para sus vacaciones. Estamos cerca del 9% de las familias. Y, además, se van a encontrar con préstamos más caros. Concretamente, los préstamos de 1 a 5 años han subido del 8,89% de TAE que teníamos en 2021 al 9,87% de TAE que tenemos ahora en 2022. Y para aquellas personas que caen en la trampa, porque para nosotros es una trampa, del préstamo preconcedido, ese préstamo que nos llegan por e-mail, por SMS de tu propia entidad o tu propia tarjeta que te dice que ya lo tienes, que ya no busques más, bueno, estos préstamos suben hasta el 11,33% de TAE. Es decir, son bastante más caros que los préstamos que podríamos conseguir si buscáramos un poquito entre los bancos o incluso entre las propias agencias de viaje que ofrecen este tipo de financiación. Claro, Patricia. Además, es un riesgo, ¿no? Un riesgo entrar en una espiral. Si tú te quieres ir de vacaciones pero no tienes el dinero, pedir uno de estos créditos, muchos de ellos rápidos, a un alto interés, ¿se puede entrar en una espiral de difícil salida? Claro, realmente si consigues un préstamo de los que se ofrecen en las agencias de viaje o en algunos centros comerciales que te dicen que lo puedes pagar en tres meses sin intereses, bueno, eso no lo vemos tan mal porque al fin y al cabo lo único que estás haciendo es diferir el pago. El problema es si, como tú dices, saltas de pedir el préstamo a la entidad financiera o a la propia centro comercial a buscarlo por Internet. Si lo buscas por Internet, los préstamos es verdad que son mucho más rápidos pero lógicamente más caros. Estamos hablando de TAEs que superan en ocasiones el 300% porque son préstamos que no te preguntan mucho cuánto ganas ni cuántas deudas tienes. Realmente cuentan con que mucha gente no lo va a pagar y cobran caro a todos. ¿Notáis, Patricia, que ha cambiado el perfil de las personas que están pidiendo este tipo de préstamo? Gente que no lo había pedido nunca, pero por la situación... Notamos sobre todo que han incrementado, como os decíamos antes, los de las vacaciones, pero el dato más triste, que lo sacaremos en breve en un barómetro, es la cantidad de gente que lo está pidiendo por necesidad. El año pasado estábamos en un 22%, es un dato post-pandemia. Este año estamos en un 26% de familias que declaran, que manifiestan, que van a pedir un préstamo por necesidad. Pues Patricia Suárez, portadora de la Asociación de Usuarios Financieros, gracias por atendernos en Boca de Todos. ¡Gracias!